hola grandes amigos del mundo del coleccionismo de los videojuegos unboxing para que digo o pa que taco o nada chicos acaba de llegar otra comprita del express y estamos preparados para el unboxing así que al lío gente aunque vale en este no necesitamos nada para abrirlo guay me gusta directamente llegado desde el otro lado del charco por cierto quien quiere saber dónde conseguir estas figuras aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace directo aparte en el link que os he dejado nuevo tenéis todo 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 para poder acceder a ello creo que ya un poquito se ve y estamos esto viene muy bien protegido me encanta está por aquí ya está por acá se ve se nota se siente wow 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 fijaros la verdad que la calidad bastante buena sabéis quién es es moro ostras qué gana tenía de esta figura aquí vienen los pies un soporte por si queremos dejar aquí despintado es una tontería porque es la parte negra y esto nos da igual esto lo podemos repintar nosotros vale piernas metemos el torso y fijaros qué pedazo de figura más chula creo que el nivel de detalle de pintura de sombreados es completamente perfecto la pose que le han puesto a la figura la verdad bestial la ropa es que creo que en esta todo 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 es cien por cien perfecto fijaros la cara de la pintura muy bien hecha está todo impresionante bueno tenía aquí un poquito de polvo lo quitamos la verdad que bastante guapa aparte es una figura súper extra mega económica es baratísima y es una figura enorme son 27 centímetros de altura de este pedazo personaje y creo que actualmente nada más que aquí se puede conseguir fijaros qué chula y esto simplemente para soportar en el pie en el caso de que no se quedara de pie pero es una figura que como no se va a quedar de pie se queda perfecta mente bueno chicos aquí tenemos otro unboxing súper rápido de la figura de moro el enlace lo tenéis en el link y justamente abajo también en el unboxing espero que os haya gustado es impresionante ya os digo que bestial estas figuras de aliexpress cada vez me están impresionando más fijaros que yo era de los que decían que nunca comprar pero es que últimamente estos chinos estos japos nos están haciendo unas figuras que son una obra de arte es que se puede decir que esto es como una mini estatua o ostras que van de ahí van presto ponerlo en las pilas yo no sé qué está pasando aquí pero esto asusta bueno chicos espero que os haya gustado espero que no se os haya hecho muy larga ya sabéis fijaros en mi comunidad que vienen tres más de camino y son bastante guapas que tiene que venir un luffy en jar 4 chulísimo el conocido majin vegeta y por supuesto un vegeta explosión final que ese sí que le tengo muchísimas ganas que viene del mismo vendedor que este moro bueno chicos nos vemos en la próxima y os dejo con algunos videitos como sabéis los que os dejo siempre al borde del precipicio que me gusta que se vea con la luz del día y nada más nos vemos en la próxima ya sabéis todos los que queráis compartir mis vídeos darle like que eso ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo videitos de esto y si queréis ver alguna en específico de aliexpress compra como estoy ahora muy conectado con vendedores pues decirme y lo mismo pues nos mandan alguna para hacer alguna otra vídeo review o colaboración en el canal hasta la próxima mis queridos dragon ball collector aquí me quedo yo con moro ah mohahahahaha oh ah o 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 Gracias por ver el video.